Hola bonillas, caro bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Ghost para jugar un dominio A ver que tal se nos da, las últimas partidas que jugué no se me dieron muy bien, pero bueno, vamos a intentar a ver si hoy conseguimos hacernos alguna rachilla buena, ¿no? Estas así un poquito que molen, me he hecho una partidilla para calentar un poco, para ponerme a tono, ¿no? Y tampoco me ha salido tan mal, he quedado positivo, sí, he quedado positivo, y la misma partida, perfecto, entramos en una empezada, como no, este juego es así Podrías poner, podría haber una opción que fuera de, como el 10 universe, ¿no? Que me preguntaras a mí si quieres empezar en una ya empezada o esperar a que se cree un nuevo grupo, ¿no? Yo creo que eso podría estar bastante interesante para el nuevo Call of Duty, que supongo que, bueno, todo el mundo está deseando lo que salga Yo no tanto, por el motivo de que va a ser un poquito más de lo mismo, rachas super jodidas Eso sí, cuando tú lances las rachas, de puta madre, yo voy sin rachas, directamente, porque es que paso, es que me dan igual Si es que casi, a veces matas más con el arma que con rachas, ¿no? Y llevo especialistas siempre, entonces, bueno, el nuevo Call of Duty, con lo que he visto en el trailer y demás Va a haber rachas así, lo que sigue siendo un poquito de... Vamos a coger una bandera Lo que sigue siendo de... como transparente, ¿no? Que vas a tener un campo de fuerza ahí bastante, bastante molón Entonces... Si ya es difícil matar a los camperos, con eso ya va a ser prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa Ahí, he tocado uno ¿Cómo te me es capaz? ¡No, pero venga ya, chaval, qué falso! Encima estabas ahí Mira, este cuchillo va para ti Es que como lo meta, como lo meta, así que le reviento No, va a ser que no Imagínate, ¿eh? Así, de lado a lado Es que mira dónde está la gente, tío Es que mira dónde está la gente Pues... A ver, yo no digo que no campees, ni que no juegues táctico, ni demás, ¿sabes? Cuando recargas y demás, lo más lógico es que te escondas un poco, ¿no? Y... Pero, claro, si estás esperando desde ahí arriba Hombre, si eres un franco lo entiendo, ¿no? Porque los francos, por mucho que digamos En teoría, no deberían ni de moverse, ¿no? Ya que, por ejemplo, una Barret pesa Vamos, no sé cuánto pesa Pero pesa muchos kilos para ir corriendo Como vamos corriendo aquí en el Call of Duty Pero... Pero es eso, ¿no? Que estar aquí así Vale, esto... Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, ¿no? Como decimos siempre Pero yo qué sé Eh... Bueno, hay gente que a lo mejor está en solitario Está jugando en solitario Y no está en grupo Y tiene que haber uno, ¿no? Sí Vale, está jugando en solitario Entonces, pues, a lo mejor quiere Tener una racha de bajas muertes Alta, quiero decir A lo mejor un, dos, uno y demás Entonces... Eh... Pues juegan así, ¿no? Venga, hombre Ese tío se ha cargado a tres personas, macho Hijo de puta A ver Vamos a ver si vemos aquí a alguien Bueno, voy con dos armas Como ya estáis viendo Estoy con la Remington Para lejos Y luego voy con la Vector, ¿vale? Para cerca Por si tenemos problemas de cerca y demás O hay algún... Pues... Paso por algún edificio O cualquier cosa, ¿no? Pues poder... Matarlo con facilidad Vale, esta gente está saliendo por aquí detrás, seguro No, están saliendo de nada Mira, ahí he visto uno Ha muerto Y tiene que haber más, ¿eh? Por esta zona ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? ¡Y punto! Ahí voy a tirar un cuchillo así Un poquito a la nada A ver si cuela Me estoy metiendo en el respawn Y se lo voy a cambiar el respawn a todos, ¿eh? Mira este Y me mata Hijo de puta ¿Eh? ¿Qué os parece? Me ha escuchado, ¿eh? Me ha escuchado Porque si no es imposible, tío He tenido que levantar el arma un poquito más rápido Tenía que haberlo levantado más rápido, macho ¡Venga ya, hombre! ¡Que te he metido el cuchillo, tío! 3-5 Voy negativo ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Vamos a tirar una de... Unas cegadoras Creo que son dobles O algo así Tiras una y hace Pon, 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 pon Y ciega a todo kiski A todo kiski Mira, pero es que tampoco cogen las banderas, ¿eh? Van a matar solo, tronco Yo no lo entiendo, macho Pero bueno Vale, vale, vale Ponlo en mi cargador ¡No! Tengo tenido un compañero ahí Me he dado cuenta tarde No estoy ahora ni muy fino Jugando a estos juegos de shooter Ya que ahora no estoy dándole tanto vicio A los shooter, ¿no? Pero... Pero ese era de... De haberlo matado, ¿eh? Porque si me hubiera fijado Como ha matado a mi compañero Pues me di la vuelta Y lo mato, ¿no? A ver, coño Putas paredes Putas piedras No, ni el coño le doy Ese no ha salido todavía, ¿eh? Está ahí ¿Puedo ir por detrás? Yo creo que sí, ¿no? Era el de antes Seguro, vamos El que estaba aquí así No, 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 no Bah, me he metido en su respawn Y me han reventado Lógico y normal Ya tengo ese cuchillo al aire Que parece que no Pero me encantan esos cuchillos Míralos, míralos Ahí en la montañita En vez de... En vez de darse la vuelta Bueno, que yo no sé quién Para decirle cómo tienen que jugar, ¿no? Pero en vez de darse la vuelta Para coger alguna bandera Hombre, supongo que si están así también Es porque están acorralados, ¿no? Porque si no... Lo normal es que cojan las banderas Porque si no pierden, ¿no? Básicamente Entonces, bueno A ver Ah Tarda mucho en... En cambiar de equipo Tendría que poner alguna ventaja Que cambie rápido Lo que pasa es que la tengo Creo que la primera La primera ventaja la tengo puesta Aquí tiene que haber uno Mírale, mírale El hijo de puta Ah Una puta esquina, tío Será cabronazo Ven aquí Te voy a rajar el cuello Con un cuchillo arrojado A ver No, ya no está ahí Vale, vale, vale ¿Y dónde están saliendo esos lanzacohetes? Tiene que haber otro por aquí Tiene que haber otro por aquí Lo presiento Tomamos D Míralo Perdemos B Hemos perdido B Charlie seguro El enemigo tiene bravo Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Vale, buena, coño Va, 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 va A topis Claro Claro, joder hermano Voy a coger maletín este ¿Qué necesito? Consigo una baja Ah, no lo he visto Consigo una baja Cuerpo a cuerpo Vale Vamos Una baja cuerpo a cuerpo Si le mato con la pistola Creo que no vale O sea, tiene que ser cuerpo a cuerpo Si no, pierdo esa ventaja Bah Se está terminando ya Bueno Tampoco al final ha salido tan mal ¿No? Había algún momento ahí de crisis Pero oye 10-10 Bueno Proporción de 1 No está mal Pero mira los otros O sea, aún campeando tronco Bueno, aún jugando táctico Han quedado negativos Es que también influye mucho el grupo ¿Eh? Con un buen grupo Que sea En este caso Que haga buen ataque ¿No? La mejor defensa es el ataque Siempre Entonces Si tienen un mal ataque Aunque te campees mucho Te van a matar igualmente Hay veces que matas tú Porque pillas al otro equipo distraído O cualquier cosa Pero acabas matándole siempre Vale Perfecto No, llevo todo lo que es Especialistas Y ya está Ah Bien Armas cortas Ha mandado esta Bañado en oro Con disparo automático Desbloqueado con prestigio 10 Yo sigo con mi Remington Que me gusta bastante No os vayáis, hombre Joder, hermano Estáis jodidos Ja Venga, vamos a echarnos otra partidita A ver si Por lo menos Puedo acabar Con un poquito más de Joder, esos Rus Esos van a tope, eh A ver si puedo acabar Con un poquito más alto El porcentaje de rachas muertes Bajas muertes Se han ido Tienen miedito Míralos Están otra vez ahí Y se van otra vez Venga Hasta luego Vale Pues esto parece que no se van a ir Nosotros estarán buscando algo Y entran y salen A lo mejor esta pantalla Tampoco les gusta, ¿no? Entonces por eso Entran y salen Entran y salen Entran y salen ¡Perfecto! Venga, 5 contra 4 Espero que entre otro jugador Para que luego no digáis Que ha sido Por 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 mayoría, ¿no? ¡Je! ¡Claro! Muy rico Papito chulo Venga, va Dominio Sovereign Ojo, la verdad es que No vi la LVP Las finales de la LVP Y demás Porque tenía que trabajar y tal Me hubiera gustado Haber ido a la LVP Pero no fui Entonces En cuanto suban los vídeos Los voy a ver Pero vamos, así Al instante ¡Ja! Del tirón Porque aunque no juegue mucho El Call of Duty Me gusta ver los partidos No sé, me parece bastante interesante Como lo comentan Y demás Así que tengo ganas ya De que lo saquen En la página oficial ¿Quién era, o? Venga, va Bueno Esperemos que vayamos todos a C, ¿no? Yo creo Aseguren sus objetivos Tomamos Charlie El enemigo tiene alfa Charlie seguro Por si acaso, ¿no? Siempre viene bien Tirar un cuchillo al aire Vale, tenemos B Y aquí tiene que haber Alguien no seguro Estamos dando la vuelta Perdemos B Perdemos B No, ya no Cuando lo perdemos Se pone en blanco, creo, ¿no? Bueno, amarillo No, amarillo Vale, buena, 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 buena Perdemos Charlie Perdemos Charlie Perdemos A Perdemos... No, A la estamos cogiendo Vale, pues venga Vamos hasta C Que es más probable ¡Ah! ¡Qué putada! Casi me cargo a ese tío, macho ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Defendanos todos! Bueno La verdad es que El equipo no parece Malo, ¿eh? El enemigo tiene C Vale Vale O sea, se le ha atropellado Listo No Que me ha matado, tío No lo entiendo No lo entiendo Porque ese tío está mirando atrás Cuando supuestamente El respawn lo tienen ellos ahí Entonces Perdemos B Bueno Cada la casualidad es que Que yo me he metido en su respawn Y me ha matado Vale Pero vamos Que no es lo suyo, ¿no? Mirar hacia ahí atrás Tomamos Bravo El enemigo tiene Charlie ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué cuchillazo me ha pegado! Satélite aliado activo Venga, va ¡Ah, tío! Es que tienes que entrar apuntando Tronco No entres ahí A lo loco El enemigo tiene B Joder, joder Joder No veo nada, tronco Cuando preparo la granada Ahí he tocado, ¿eh? Bah, tronco Puta mierda Tiene que haber uno por aquí, ¿eh? Si no es arriba Es abajo Por ahí hay uno ¿Dónde está el tío este, macho? Ah, tronco Pero se ha dado toda la vuelta Se ha tirado por abajo Y me ha dado toda la vuelta, ¿no? Venga, va, 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 aguantamos 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 Venga ya, tronco Venga ya, tronco Pero si te he untado el morro Y no le toca ni uno, ¿eh? Pero ni una bala le he tocado, macho Y ese, ese respawn ¿Qué os parece, eh? ¿Y este? Joder, chaval Bueno, ese no sé si ha respawneado Ahí, pero el otro sí que ha hecho respawn ahí Porque, vamos Le he visto como Como hacía el respawn No, 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 pero tronco Mira a mi compañero, tronco ¿Pero qué estás haciendo? Joder Ah, tronco Ah Puta mierda 12-11, macho Qué vergüenza, tío Es algo Salgo a lo loco Y siempre estoy saliendo por el puto mismo lado Vamos a dar la vuelta Vamos a ir por abajo Porque lo peor de todo es Encircar No sé cómo se dice Enfocarte ahí solo por un lado, ¿no? Porque si estás muriendo todo el rato Vale ¿Pero qué hace ese tío ahí arriba? Hijo de puta Entonces Siempre intentar Si os matan por un lado Moveros por el otro Para que Para pillar distraído No hagan lo que yo hago Sino hacer lo que yo os diga, ¿no? Que también está bien dicho Vale, venga No, no ¡Tío, venga, hombre! Que te he cegado a tope Hijo de puta Toma cuchillo Toma cuchillo Toma cuchillo Vamos a estirar un poquito ¿Qué viene por aquí abajo? No, no viene nadie ¡De casualidad! ¡No! No ¡Joder! ¡Puta mierda, tío! Está esto muy ¡No me jodas, tío! Cuchillito Cuchillito Eso ha sido de rebote Porque se me dio un poquito para la derecha Pero ha sido rebote, rebote Venga, que me levanto Venga, que me levanto Pero tronco, pero tronco Hijo de puta No ha campeado ni nada, ni ha jugado táctico Pero me lo ha liado, si, si Totalmente Yo creo que quieren que le metan Joder, tronco, pero que hace esta gente aquí Tronco, justo donde salimos en el torre spawn ¿Están flipando o qué? Va, te voy a quedar en A, hombre, con dos pelotas Porque viene en A, seguro No viene en A Maricones Joder, que puta mierda, tío Que puta mierda Que pesado Que pesado Joder, me cago en tu puta madre Me cago en vuestras putas madres Pues es que lo que tendríamos que hacer es aguantar nuestras banderas Y punto Quedarnos así Mirad Vamos a jugar un poco así, hombre Venga Esto viene por la derecha, ¿no? O por atrás Allá vienen por el otro lado, ¿no? Que casualidad, hombre Me escondo ahí Me pongo de seta, tío Vale, aguacido está Ya están con el puto humo de los cojones Pues toma, una granita de humo Tío de... Uf Ahora soy yo el que juega táctico, hombre ¡Ah! Tonto de puta Perdemos alfa Hemos perdido a... Pues vamos a cojarle, tío El enemigo tiene alfa Tiene que ayudar al enemigo en camino Tomamos al... Venga ya, tronco Que pesado, macho Siempre hay uno en el medio Proteciendo los dos lados, tío Tío, me cago a los dos Puta, Vector Cómo... Cómo machaca, eh Tranquilamente No te toco ni una vez Ni una vez te toco Venga, mentiroso Se viene una puta mierda, tío Estoy grabando y... Pero qué mierda es esta, macho El enemigo tiene B No me jodas No me jodas No me jodas ¿Ese tío dónde estaba? ¡Ah! ¡Ah! Ahí, atravesando la pared Claro que sí, coño Joder, qué puta mierda Se ve fatal Han tirado alguna bomba de esas nucleares, ¿no? Algo así Porque si no... Madre mía, madre mía La que tenemos ahí leía La que tenemos ahí leía Que se ve... Le voy a meter un cuchillito Pero así entre toda la línea Mira, mira, mira Mira eso ¡Venga ya, chaval! ¡Qué cuchillo te he metido! ¡Hijo de puta! No querías dos Querías uno Con ese te la... Con ese era suficiente ¡Qué cabronazo de mierda! ¡Ojo de puta! ¡Venga! ¡Y me ciego yo solo! ¡Olé! ¡No vienen una puta mierda, coño! ¡No vienen una puta mierda Con las putas térmicas de... ¡Qué asco! Vamos a subir para arriba, yo creo Porque... Si no... No la lían, ¿eh? Me cago en tu puta madre Ven aquí ¿Dónde estás? Estás abajo, ¿eh? No te preocupes Tengo tiempo suficiente, ¿vale? Para matarte a ti Y a todo tu equipo Tomamos B Enlace de satélite activado Bravo, seguro Vale, vale, vale No perdemos nada No perdemos nada Enlace de satélite activado Venga, va, 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 va A tope ¡Venga! Toma petardazo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha hecho una foto, pero bien, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Hijo de ahí, hijo de puta! ¡Ah! Va a salir apuntando, ¿eh? ¡Hemos Charlie! ¡Vamos a por Charlie! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡El enemigo tiene fe! ¡Perdemos, bravo! Solo había uno ¡Qué decepción! ¡Hemos perdido B! ¡Qué decepción! Ostras, ¿estamos perdiendo todas, o qué? Vale, buena, buena ¡Charlie, seguro! ¡Satélite aliado activo! ¡Uh, uh, uh! ¡Cuchillito! ¡Cuchillito! ¡Olé! Ese cuchillo Cómo me ha gustado ¡Ja! ¡Ja! Solo por lo menos he metido Dos cuchillitos aquí en esta partida Antes no he metido ninguno Pero en esta he metido dos Y el mío es el último ¡Ja, ja! ¡Bien! Toma ya ¿Eh? En el tobillo ¡Ja! ¡Tobillo de Aquiles! ¡Plero, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papito chulo! 30-31 Pues ha quedado negativo Me cago en la leche Solo he hecho dos tomas Bueno Tampoco ha ido tan mal, ¿no? Ese cuchillo El primer cuchillo que he metido Ha sido bastante molón, ¿eh? Desde lejos así de rebote Ha sido porque Por la trayectoria que llevaba el cuchillo Yo creo que ha rebotado Y se lo ha clavado seguro Así que nada, chicos Esto ha sido todo Esto ha sido el dominio No he hablado prácticamente De nada Sobre cómo jugarlo Y tal Pero bueno Simplemente Pues es dejar una bandera Para el equipo enemigo Y las dos Pues protegerlas al máximo Como podáis Si queréis cambiar de bando Pues solo tenéis que dejar En este caso A o C Y os vais al bando contrario B siempre Hay que tenerla Porque es muy importante Así que Nada más, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao